¡Largaron el clásico romántico! Sale por el lado dentro del 1, Rubia de New York Lo sigue en el medio del 5, Bandero Tercera ubicación en el número 2 Parrandero, Plik por fuera del número 12 Sublime, a medio cuerpo viene accionando el 3 Candy Holic, al frente del 1, Rubia de New York En los 1.400 se estiró 3 cuerpos y medio de ventaja Los primeros 4123 segundos con 76 centésimas Segundo ubicación por dentro del 2, Parrandero, Plik Tercero en el medio del 5, Bandero Cuarto sublime, quinto en el medio del 3, Candy Holic A tres cuartos de cuerpo del número 8, el Gran Verdugo A tres cuartos de cuerpo del 9, tan importante Al frente del 1, Rubia de New York Mantiene cuerpo y cuarto de ventaja Lo persigue el 5, Bandero Tercero en los palos, el 2, Parrandero, Plik Primeros 846 segundos con 61 centésimas Al frente del 1, Rubia de New York Nuevamente intenta la disparada Dos cuerpos y medio de ventaja Lo sigue Bandero, abierto Sublime Por dentro el 2, Parrandero, Plik Cuarto tan importante, quinto viene accionando Por el medio del 11, al lado Rex en el medio Viene corriendo el 8, el Gran Verdugo A medio cuerpo de los palos Se viene desempeñando el 7, Polius El 1, Rubia de New York Dos cuerpos y cuarto de ventaja Primero 1.200 Uno 1066, ya están en la recta final 470 metros finales El 1, Rubia de New York Se separó en los palos y estiró dos cuerpos y tres cuartos de ventaja A los 6, el 2, Parrandero, Plik Al tercer puesto Sublime Cuarto viene corriendo el Gran Verdugo Se va el 1, Rubia de New York Estiró cinco cuerpos y medio de ventaja A los 6, Sublime Primera milla, 1.34 53, el 1, Rubia de New York Varios cuerpos de ventaja 70 metros finales El 1, Rubia de New York Varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco